Cuando quieras Cuando quieras vamos Y eso sois Me hacen pensar que nunca voy a poder casarte Ese globo De tus nails Taggeaba mi espalda sangrado como si quisieran matarme Después me reviviste de DK y un beat Ahora no Ahora no Me perdí en Madrid Por tu culo, crazy Ahora no Ahora Me paso contando mis penas las carlas Salen más caros y columbares Pero bueno que se yo Somos yo y mis pantalón Bajo sus mangas dibujo tribales Como unos mangas son todos rivales Yo no estoy en ese mood Solo estoy en mentelo Baby En el blog Somos ya hay dos tres Amigos Dime vos que ves Terminado Bajo todo Después Después Todo el amor Y eso sois Me hacen pensar que nunca voy a poder casarte Ese globo En tus nails Taggeaba mi espalda sangrado como si quisiera matarme Después me reviviste de DK y un beat Ahora no Ahora no Me perdí en Madrid Por tu culo, crazy Ahora no Ahora Ya Ahora Ya Ahora 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 Ya Ya, 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 ya Sé que es muy difícil y fue para los dos De solo contarlo me duele la voz Es que ya no quiero más, eso Es que ya no quiero más, eso Si nunca lo suelto me hace mal Si lo guardo adentro me hace mal Es que ya no quiero más Es que ya no quiero más Hey, te dije Fui sincero y vos fui tiriente Siempre hiciste lo que te conviene Sus vocablas ni sus ojos mienten Ya, sé que es muy difícil y fue para los dos Sé que es muy difícil y fue para los dos Ya lo sabes que me va a necesitar Suerte que yo no soy de necesitar Oh, 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 oh Yeah, yeah Sé que es muy difícil y fue para los dos De solo contarlo me duele la voz Es que ya no quiero más, eso Es que ya no quiero más, eso Sé que es muy difícil y fue para los dos De solo contarlo me duele la voz Es que ya no quiero más, eso Es que ya no quiero más, eso Yeah, eso Yeah, eso Eso Yeah, yeah Yeah, yeah Eso Yo, yo, yo Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah No sé qué pasó Éramos los dos en la habitación Y ahora no estás Baby, ya no sé nada de vos Cómo te fue hoy Ahora ya no estás Y no sé qué hacer Pienso tanto en eso que no va a volver Y no sé qué hacer Estaba en mi cama escuchando We can baby, baby, otro Digo qué me pasó, qué la paso Estando roto No sé qué hacer No sé qué hacer Que no se de la marca Que no se de la marca Porque no nos pagan nada Estos hijos de puta Lo último que nos giren una ahí Más fría, no sé No sé, algo Vamos ¿Vamos? Vaya Hey, dime tus secretos Mi pija es gris Tú le da color Tú me ha quitado Tú me quitas la vida, pero me la devuelves cuando sale el sol Baby dime tus secretos, mi vida es gris, tú le das color Tú me quitas el dolor, tú me quitas la vida Pero me la devuelves cuando sale el sol Sabes que por lo y todo, sabes que por lo y todo Nunca me importaron los modos, bitch Yo siempre quise darte todo, ahora no puedo fingir ser otro Sigo con FX y ser nosotros dos, sabes que por lo y todo Nunca me importaron los modos, bitch Es que ya no estoy pensando en el logo y tratando de no ser igual Te veo en todos lados, siempre estoy volado Te juro no puedo esquivarte Y ahora va el club, a Teddy Club Y yo casa con SoundCloud, yeah Pa' ti amor, tu solución Y la mía es dar un show, yeah Sabes que por lo y todo, sabes que por lo y todo Me la devuelves cuando sale el sol Baby dime tus secretos, mi vida es gris, tú le das color Tú me quitas dolor, tú me quitas dolor Tú me quitas la vida, pero me la devuelves cuando sale el editor Baby dime tus secretos, mi vida es gris, tú le das color Tú me quitas dolor, tú me quitas dolor, tú me quitas la vida, pero me la devuelves cuando sale el sol Baby dime tus secretos, baby Baby dime tus secretos, mi vida es gris, tú le das color, tú me quitas dolor Tú me quitas dolor, tú me quitas la vida, pero me la devuelves cuando sale el sol Sabes que por lo y todo Sabes que por lo y todo Nunca me importaron los modos, bitch Yo siempre quise darte todo Ahora no puedo fingir ser otro Si vos con el fingir ser nosotros dos Sabes que por lo y todo Nunca me importaron los modos, bitch No sé, no ¿Se la va? Sí Sí, sí Pa Voy a buscar ¡Suscríbete al canal! Un one shot a mi cien Y yo que te espero acá ¡Qué estupidez! ¡De ti! ¡Cuanto ahí te alicé! Enque solo mi mano te veo como ayer Y en mi cuarto Suenarle Siento que me quedo atrás Y no lo ves No Éramos uno los dos Lejos del abrigo del sol Pero veo que algo faltó Y ahora yo Te busco en otra más de montón Chamo yo que creo por hoy Pero tú me aburres sin voz Hálame, ya pasé muchas noches sin tu café Y en todas me confundes lo que querés No me ama, no me ama Solo quiero que me sea clara Otro viernes, otra cara Pero fuera de eso nada cambia Mismo suéter, misma farsa Entonces no me digas que falo otra vez Digo que te odio, pero muero en el papel Es un workshop a mi sien Y yo que te espero acá, qué estupidez De ti cuánto idealicé Es que soy la misma, no te veo como ayer Y en mi cuarto suena real Siento que me quedo atrás Y no lo ves Y no lo ves Y no lo ves No Oh 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 Yeah Y no lo ves Y no lo ves Y no lo ves Yeah 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 No lo ves Oh girl, ¿por qué no ves? Tal vez crees que ayer me olvidé de ti Él es lo que querés, pero yo soy lo que necesitas Aunque lo sabe bien, nunca puede ver lo que hace mal Él es lo que querés, pero yo soy lo que necesitas Nunca supiste ver todo eso aunque te equivocas Ando pensando cuántas veces trate de hacerte entender Y ya no estás acá, ya no estás acá Quizá no era la manera, siempre trate de hablarte de más Él es lo que querés, pero yo soy lo que necesitas Nunca supiste ver todo eso aunque te equivocas Y no, no, entre los dos Ya no queda más de lo que doy Pero por vos, olvido todo Que quiero una vez más Sentí tu calor Ey, sos loco pensarlo, vuelvo loco Te que me jura, me haces tan poco Baby, no quiero sentirme tan mal Por cosas que no las puedo cambiar Lo que nos da es lo buscan los Cambios repentines, no por los focos Ya no lo puedo evitar, ey Ya no lo puedo borrar Ya no lo puedo olvidar Pero es que el tiempo perdido te enseñé con quién lo vas a usar Ya no lo puedo olvidar Ya no lo puedo borrar Pero es que el tiempo perdido darme cuenta de la realidad Él es lo que querés, pero yo soy lo que necesitas Nunca supiste ver todo eso aunque te equivocas Ya no lo puedo borrar A mí si la narizá se queda Sí, 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 se vuelve a comer Ahí se duerme, ¿no? Sí, sí, sí Es la narizá, ¿cómo es?